Comencemos hermosas, el primer outfit que les voy a compartir es este super chinchualón y los jeans que voy a estar utilizando son totalmente básicos, como pueden ver no están rotos, son más hacia el lado clásico, voy a estar utilizando este crop top en color tinto que trae ya incluido un choker muy muy bonito, por lo cual no es necesario ya que utilicemos un collar, así que en lugar de eso estoy utilizando unos aretes largos en color dorado y bueno, este pantalón como pueden ver no trae bolsas en la parte de atrás y es de corte alto, corte colombiano se pudiera decir, estos son de estudio F y la verdad es que me encantaron, de zapatos voy a estar utilizando estos que también son como estilo botín pero obviamente en zapatilla o abierto como sandalia de tacón, super super bonitos parece como que estuvieran tejidos, están hermosos, pero si quieren darle un toque más roquerón pueden ponerle unas botas altas como estas que llegan arriba de la rodilla en color negro, estas son de piel y de tacón alto y como pueden ver cambia totalmente el outfit se ve super roquerón y chenchualón ahora que si quieren neutralizar un poquito tanta chenchualidad lo que pueden hacer es aplicar un suéter flojito como este, tiene una textura super suavecita y es en color kaki o camellito como ustedes le quieran decir y como pueden ver cambia también totalmente el outfit se ve más fresco y relajado segundo outfit, este como pueden verlo es mucho más formal, estamos utilizando una camisa de botones con un estampado como de cebra en blanco y negro como pueden verlo y lo pueden utilizar de dos maneras aquí como pueden verlo yo traigo las mangas pues en tres cuartos porque tiene para que lo hagas así un botoncito pero si quieres algo más formal simplemente tronamos los dedos y listo ya tenemos las mangas largas no, no se crean, nada más le bajan el botoncito que está apretado y listo ahora que si tú no quieres estar tan formalita por así decirlo lo que podemos hacer es agregarle un pop de color como pueden verlo aquí en las zapatillas que tiene un color amativo amarillo mírame a fuerzas que le da un toque padrísimo pero bueno cambiémonos al tercer outfit este en especial es un outfit súper súper versátil porque pueden hacerlo de muchas maneras aquí bueno este es un crop top blanco que tiene whipure el adorno es súper bonito que pueden ver aquí pero yo no lo quise utilizar como crop top así que le puse una blusa básica negra en la parte de abajo para que diera ese contraste tan interesante atrás tiene unos botoncitos lo cual hace que la blusa luzca un poquito más desenfadada y no tan formal ahora si lo que quieres es precisamente que luzca más formal lo que puedes hacer es agregarle un saco de la tonalidad que tú quieras yo aquí lo quise poner negro porque ahorita van a ver lo que le estoy poniendo de color pero ya haces lucir este outfit mucho más formalito sin que sea aburrido para nada sigue viéndose súper coqueto y chanchualón pero de una manera pues you know más formalita así que bueno quitándonos el chaco chanchualmente como sabemos hacerlo lo que voy a estar utilizando son estos botines súper bonitos en color tinto después de que quise llevar un poquito más neutra la parte de arriba con blanco y negro están hermosos tienen abierto la parte de adelante pero como pueden verlo tienen agujetas que realmente no son tan necesarias porque simplemente son de adorno se abrochan de la parte de atrás pero oh my god me enamoré de este outfit se ve súper bonito y como les repito de nuevo súper versátil pasándonos al tercer outfit este es como para un poquito más de frío se pudiera decir y aquí creí que estaba encarcelada hasta que me di cuenta que sí estaba abierta la puerta entonces bueno ya la abrimos y ahora sí les puedo modelar el outfit sin problema este bueno me quise poner un suéter flojito en color verde olivo con un collarcito y unas zapatillas súper cómodas de piso en color plata pero si no quieren andar tan cómodas también le podemos poner las mismas botas que les mostré al principio que llegan hasta la rodilla en color negro y ya transformamos totalmente el outfit es increíble lo que pueden cambiar unos simples zapatos un outfit o sea por completo aquí sí quise poner un collar ya que tiene un cuello en B pero súper finito, delgadito, largo para que estilice más nuestra figura simplemente para complementar y como no podemos dejar de lado nuestro lado cómodo y deportivo el quinto outfit lo quise dedicar a esto y como pueden ver está mucho más relajado pero sin ser aburrido de nueva cuenta voy a estar utilizando una blusita básica en color gris claro ya que todo el centro de atención van a ser estos tenis en color rosa fresita que están súper cómodos y muy coquetones pero si eres más de traer complementos y se te hace muy simple hasta este punto puedes agregarle una chamarrita desenfadada esta como pueden verlo es en un color verde militar pero las mangas las tiene como si trajéramos piel en ella o simulando piel entonces le da un toque súper súper fashion me gusta mucho el contraste pero como todo podemos transformarlo y si tú no eres mucho de contrastes fuertes aquí lo que puedes hacer es poner unos tenis más neutros en color gris, blanco o negro y bueno chicos espero que les haya gustado muchísimo estas opciones de outfit no dejen de suscribirse acuérdense de activar la campanita que está a un lado para que les lleguen las notificaciones si les gustó el video háganmelo saber dándole me gusta con una manita arriba en la parte de abajo y de comentarme que outfits les gustó más o qué tipo de outfits les gustaría ver en un futuro ¿sale? yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme hasta la próxima chicos bye bye